Muy bien, muy bien, entonces después de haber escuchado las palabras de nuestro decano, vamos a dar inicio. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipi, Chiclayo y las Escuelas Profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Arbues Pérez, soy profesor de la Escuela de Negocios. He sido designado por la Facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace presentar esta décimo tercera jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios que cada ciclo organizamos con la intervención de muchos expositores, como decía nuestro decano, para combinar la parte académica con la parte práctica, que constituye una experiencia de aprendizaje que complementa la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y ejercicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública, que les permitirá a ustedes conocer la versión de los actores principales de diversas áreas del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Creando Oportunidades de Negocios Internacionales, que estará a cargo del señor Javier Pinillos García. El señor Pinillos estudió Administración de Empresas aquí en el Perú, con valioso su carrera con la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con máster en Business Administration en la Escuela de Negocios de España. Además, Javier es líder en Administración de Negocios, trabajando de manera dependiente y como emprendedor. En el mundo laboral ha elaborado o ha desarrollado funciones comerciales en SIN, Industrias Nacionales, S.A., en ventas corporativas de corporación EWON, en venta de Sánita Madrid, promotor de negocios en Banco Santander, allá en España, gerente corporativo en el Instituto Internacional de Competencias y Desarrollos Profesionales, gerente de Desarrollo Negocios de Trice Consulting Internacional. Actualmente, Javier se encuentra en Madrid, España. Conversábamos antes del inicio, allá ya son aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, así que Javier está listo para iniciar la conferencia, contando un poco sus experiencias en el mundo académico. Algunas orientaciones finales. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle aproximadamente 50 minutos de la videoconferencia. Estar atento porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentar a sus profesores en sus respectivas asignaturas. Las preguntas van a ser canalizadas por mi persona. A través de la parte final hay preguntas y respuestas. O levantando la mano, lo mismo que yo podré seleccionar dependiendo del tiempo. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y va a ser transmitido también por canal Zoom USMP en YouTube para que puedan visionar en otro momento. Adelante señor Pinillos, puede usted iniciar su conferencia. Y reitero, Javier está en España, pero la tecnología hace que podamos escuchar estos 50 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arwes, por la presentación. Agradecer por la invitación al doctor Darío Valera y a toda la plana docente. Y saludar gratamente a todos aquellos alumnos que no solamente nos venden de Lima, sino también del interior del país, de Chiclayo, de Arequipa y de otros lugares que seguramente, debido a esta tecnología, nos acerca cada vez más, estando yo al otro lado del mundo. Bueno, bienvenidos, queridos alumnos, profesores y demás. Me presento, como ya me presentaron, mi nombre es Javier, me encuentro en España, en Madrid, desarrollando ese pequeño emprendimiento que tenemos cada uno de nosotros al salir de la universidad y al nosotros tener esos sueños que en las aulas se generan al poder ir estudiando cada uno de nuestras materias. En este caso, pues, yo los he llevado a la realidad y quería compartir con ustedes esta pequeña experiencia y además de estos pequeños conocimientos que me han permitido poder ingresar al mercado europeo y poder mantenerme con cierto éxito de momento en Madrid. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Bueno, antes de comenzar, queridos alumnos y profesores, nosotros siempre tenemos, el mundo empresarial es tan cambiante que siempre tenemos algunas respuestas y barreras mentales para poder desarrollar alguna actividad o lo que hemos soñado y para llevar ese sueño al éxito. Quiero iniciar citando a este gran filósofo que yo era un visionario, era un escritor poeta del año 1800, como era Harry David Churrut, que decía en aquellos años, en aquellos siglos pasados, ve definitivamente en dirección de tus sueños, vive la vida que imaginaste tener. Evidentemente, todo emprendedor vive de los sueños y de esos sueños se hacen realidad. Es por eso que todo empresario debe, y coincido con la frase de don Harry David, en que debemos perseguir y debemos direccionar nuestros sueños para hacerlos realidad. Hace un momento hablaba de las barreras mentales para conseguir esos sueños. Cuando tú, por ejemplo, o ustedes, por ejemplo, permíteme hablarles personalmente, cuando ustedes piensan en desarrollar no solo un negocio local, sino también un negocio internacional, en donde, tras mirar nuestro entorno, vemos que cada vez más aumentan los competidores, se hace más difícil competir, o que cada vez hay menos cosas que inventar, porque se dice que todo está inventado. Y concluimos rápidamente, en un raciocinio lógico de nuestra mente, que las oportunidades del negocio son cada vez más exactas, más escasas. Entonces yo pregunto, ¿cuántos de nosotros lo hemos pensado? Seguro que muchos de aquí. Pero inmediatamente, también debemos ser analíticos con la realidad. ¿Y qué debemos ver de esta realidad? Que las oportunidades de negocio siempre están y estarán presentes en el mercado, en el mundo, en la sociedad, en donde nos interrelacionamos. Es cierto, es cierto que los mercados cambian constantemente. Las necesidades también cambian. Los gustos también cambian. Los hábitos y las costumbres cambian. Y con ello, también aparecerán o aparecen nuevas oportunidades que hay que saber estar en el momento oportuno para saber aprovecharlas. Y más aún, ahora, en tiempo de crisis, de una guerra, sobre todo aquí en Europa, de Rusia con Ucrania, que puede afectar o no a una crisis mundial. Vamos a ver cómo se desarrolla esa conyuntura. Pero a través de eso también se pueden encontrar nuevas oportunidades de negocio. Que en algunos casos van a ser totalmente claras, pero las que son más rentables son las más difíciles de identificar, pero no imposibles. Así que yo los animo a poder mirar su entorno, poder percibir sus sueños, aunque sean difíciles de detectar, que de todas maneras las oportunidades ahí las estarán esperando y sabrán ser aprovechadas por quien desee caminar hacia el éxito. Yo tengo cuatro premisas para poder emprender o desarrollar un negocio. ¿Y cuáles son estas cuatro premisas? Primero, debo confiar en mis habilidades personales. Es decir, mis habilidades, lo que ustedes habrán estudiado o estarán estudiando o habrán oído de las habilidades blandas. Porque las habilidades duras son las del conocimiento, como ustedes sabrán. Pero las habilidades blandas son las personales, donde ahí destacan el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo entre las principales. Deberán ustedes ver cuáles son sus habilidades personales en las cuales destaquen para poder potenciarlas y poder percibir sus sueños. El segundo es, si yo ya tengo una empresa, una entidad, debo creer en mi modelo de negocio. Por algo lo he creado, por algo lo estoy desarrollando y por algo lo estoy llevando hacia un gran humano. Entonces, si se creen en mi modelo de negocio y este modelo de negocio es probado en el mercado y es aceptado en el mercado de seguro y les aseguro que el éxito estará muy cerca. También no es fácil caminar solo, si no tenemos que caminar acompañado. Y eso a través de nuestros colaboradores, tanto internos como externos. Cuando estábamos, o ustedes que están en los salones y algunos que ya no lo están o han pasado por las aulas, siempre se habla del cliente interno. El cliente externo es importante, que son los clientes los que nos compran, los que nos ven, los que nos ven, los que nos ven, nuestros servicios, nuestros bienes, nuestros materiales, etc. Pero también los clientes internos, que son nuestros propios trabajadores, colaboradores, al cual debemos motivarle, al cual debemos señalarle los caminos claros y dar las órdenes precisas y ser una integración horizontal de puertas abiertas para siempre estar en contacto con ellos, porque son ellos los que te dicen cómo está yendo el mercado, cómo está yendo tu producto, cómo está yendo tu servicio. Y por ende, cumpliendo con todas las anteriores, hay que tener flexibilidad en los cambios. Uno, de repente, porque crees que el modelo de negocio actual que se ha sido creado, voy a dar un ejemplo, de repente ha sido creado hace cinco años, puede seguir estando vigente, y de repente no. Hoy día, hoy en día no es lo mismo un negocio de hace 20 años que uno actual, porque hace 20 años no teníamos como una herramienta poderosa la tecnología, y esto es lo que tenemos ahora, que es la videoconferencia. Por lo cual, hay que ser flexibles frente a los cambios. Pero también hay que hacer mejoras constantes, porque si no hacemos mejoras constantes, si no detectamos eso que los colaboradores no dicen, eso que necesitamos cambiar para mejorar nuestro modelo de negocio, y eso que necesitamos potenciar, si no lo mejoramos constantemente, de repente no crecemos como lo esperamos y no alcanzamos ese éxito que deseamos. ¿No? Ahora sí, voy a entrar de lleno y vamos a hablar, voy a hablarles de mi experiencia y nuestra experiencia como empresa, tanto en Perú como en España. Empiezo por Perú, que es donde ustedes se encuentran. Hace más de 10 años que se creó Trice Consulting International. Fue creado y salió de las aulas por tres amigos que egresamos de la universidad y del cual decidimos poner una empresa, una consultoría. Y por eso le pusimos de nombre Trice, que significa en inglés tres veces, ¿No? Por por las tres personas que lo constituimos. Pasado el tiempo, luego ya tomé liderazgo y pude continuar con la empresa. Esta empresa, en un principio se dedicó, más que todo, a la internacionalización de empresas españolas con destino en Perú. Estas empresas eran más en mayor porcentaje de empresas constructoras inmobiliarias que buscaban nuevos horizontes en un nuevo país, con un nuevo costumbre, pero que deseaban en algún momento tener o suplir esos ingresos del cual por esos años, hablamos más que todo ocho, diez, doce años, en esos años suplir los ingresos que de repente en Europa no se estaban dando por la crisis inmobiliaria que originó eh que se originó en España, ¿No? Entonces me vi fui con la con la misión de poder pues eh contactar o hacer alianzas con empresas peruanas y empresas españolas en el cual pues las empresas españolas aportaban no solo su tecnología, no solo su su capacidad económica, sino también la capacidad técnica que que aún tienen para poder desarrollar grandes construcciones o también pequeñas construcciones, ¿No? Es así que pues eh pudimos ingresar a varias eh empresas con cierto éxito en Perú del cual permitieron pues desarrollar y tener aliados y poder obtener internacionalizarse y obtener ingresos que no lo estaban teniendo en este momento. Pero ahora TRIZ creció tanto que se fue eh adecuando a esos cambios que que se estaban dando en el mundo y bueno todo ahora los servicios de consultoría que se estaba que lo estábamos haciendo en persona presencial se fue trasladando poco a poco a lo virtual. Es así que comenzamos a virtualizar a tecnificarnos y a crear la eh o orientar la empresa hacia un camino más tecnológico creando aplicativos móviles CRM ERP Supercell Management ¿No? que se utilizan en la empresa de logística todo en un solo aplicativo que permitiría a las empresas poder tener una herramienta valiosa que les permita también organizarse porque muchas empresas aún en Perú por lo que por lo que estuvimos viendo eh en esos años muchas empresas eh lo hacen de forma muy altruista pero si nosotros les dábamos alguna organización y alguna metodología y alguna herramienta que nos pudiera ayudar en cualquier parte donde se encuentren esa empresa crecería es así que presentamos un proyecto a Mastercard a Mastercard Estados Unidos del cual pues planteamos que las las empresas peruanas muchas necesitaban ciertas herramientas o ciertos RPSRM todo combinado para poder seguir creciendo y que era muy costoso para alguna empresa pequeña adquirir este tipo de tecnologías bien ahí obtuvimos el apoyo de Mastercard a través de Care Perú que nos abrió las puertas para poder crear lo que a continuación les presento a través de la marca Oliver diseñamos la empresa como una entidad de consultoría para la digitalización de operaciones empresariales y desarrollo de software ¿qué ofrecemos actualmente? ¿o qué detectamos en el mercado? lo que le decía anteriormente ¿no? de las barreras mentales y de qué debemos detectar en el mercado ¿no? ¿qué detectamos? detectamos la necesidad de todas estas pequeñas empresas y empresarias y empresarios en el cual pues necesitan alguna herramienta digital como las grandes compañías las tienen como las grandes entidades bancarias como las grandes entidades transnacionales ¿no? las mineras ¿no? en este caso a una pequeña escala que le permita digitalizar las operaciones de su empresa con sistemas de desarrollo integrado de gestión con apoyo de plataformas web y también de aplicativos móviles para su gestión propia con plataformas digitales para las operaciones financieras porque una cuando comenzamos a caminar en este proyecto con Mastercard nos dimos cuenta también que no solo las empresas pequeñas y del interior del país necesitaban alguna herramienta para poder desarrollarte sino que también necesitaban ese capital semilla que es muy difícil aún en nuestro querido país es muy difícil aún conseguir cuando sobre todo se nace ¿no? o cuando se quiere dar el salto a la internacionalización ¿no? también nos dimos cuenta que deberíamos complementar nuestra oferta con plataformas e-commerce lo que conocemos como Marketplay ¿no? también desarrollamos plataformas educativas porque el aplicativo también que está ahora y es gratuito para todos ustedes tiene algunos videos educativos de saber usar ese aplicativo para una mejor productividad del mismo ¿no? ellos lo pueden bajar a través de Android de iOS y ahora lo estamos llevando ya a una página web ¿no? también nos va a permitir la gestión de la base de datos en la nube servidor de físico ¿no? desarrollo de sistemas especializados desarrollo de otro tipo de software especializados y outsourcing digital ¿no? esto es nuestro aplicativo aquí en la parte superior derecha está en Google Google Play donde lo pueden descargar gratuitamente se llama Oliver App Empresara ¿no? y te permite dos cosas te permite usarlo para tus gestiones para tus operaciones empresariales como también para solicitar financiamiento ante entidades de crédito de segundo nivel como son las cooperativas y cajas de ahorro rurales del Perú Empresara es un aplicativo móvil desarrollado especialmente para la gestión de pequeñas y medianas empresas pensando especialmente en la intuición y el fácil uso para registrar operaciones algunos de los módulos más importantes de este aplicativo permiten gestionar como ya les venía diciendo las ventas logística productos inventarios personal finanzas contabilidad estrategia tienen también simuladores tienen también todo el tema comercial entre otros en resumen es la combinación de un ERP un CRM y un Supplication Management Oliver App pone a disposición también instituciones financieras una plataforma web y un aplicativo móvil que permite crear sus propios y nuevos productos así como gestionar en tiempo real toda la cartera de productos financieros que ofrece a su comunidad de usuarios ayudándolos a hacer más sostenible en su transformación digital ¿Qué queremos decir con esto? Que usando el aplicativo empresarial también tienen la disposición de poder contactarse con entidades financieras que ofrecen a través de nuestra herramienta digital pequeños préstamos semillas o pequeñas financiaciones para que puedan conseguir el éxito que ustedes desean también desarrollamos como dice marketplace para emprendedores que busca adquirir un mercado mayor de clientes y permítanme permítanme por favor presentarles el video que diseñó Mastercard junto con con Careperil voy a mostrarles el video las pequeñas y microempresas son la columna vertebral de la economía de un país y para continuar con la reactivación económica necesitamos más capacitaciones y herramientas para potenciar nuestros negocios por eso es necesario estar actualizadas y actualizados en habilidades empresariales y digitales porque las empresarias y empresarios como tú hacen que la economía del Perú se siga moviendo enciende ese poder que llevas dentro para adaptarnos a nuevos retos proyecto Ignite de Careperil y Mastercard ha diseñado especialmente para ti Empresara una aplicación móvil que contiene cursos virtuales en habilidades empresariales y será tu asistenta personal en tu negocio con Empresara tendrás acceso a herramientas de gestión que te ayudarán a dirigir mejor tu empresa afinar tus estrategias y lograr la rentabilidad esperada ella es Sara una optimista y exitosa empresaria que te acompañará y compartirá todas sus habilidades aprendidas desde su experiencia es tiempo de aprender haciendo Empresara te ayudará a utilizar mejor las herramientas de gestión que podrás aplicar en tu negocio lo mejor es que tú decides cuándo y cómo capacitarte Sara está disponible para ti en tu celular en todo momento y al mismo tiempo contarás con el soporte del equipo de Careperil capacítate hoy y enciende tu poder empresarial bueno queridos estimados alumnos y profesores y oyentes lo que ustedes han visto nació en Perú pero quiero darle la noticia que hoy en día estamos introduciéndolo en España primeramente y después en Europa y ya estamos por firmar convenios con Coca-Cola de aquí de España y con posiblemente otra entidad dedicada a los diseños de video que trabaja mucho con Netflix así que este esta herramienta va a llevar el sello peruano y está entrando ya en los próximos días a Perú y va a estar en todos los comercios y tiendas españolas adicionalmente a ello adicionalmente a ello quería comentarles también que si ustedes recuerdan lo que de clase un momento hablé sobre detectar y ver las oportunidades del negocio y sobre todo las oportunidades del negocio cuando ya uno comienza a operar en el mercado ¿no? en el mercado por ejemplo en este caso internacional en el cual pues son diferentes las costumbres diferentes las formas diferentes las actitudes y diferentes las frecuencias y las intenciones de compra en España generalmente el 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 medio o o el la persona común española siempre tiene como un objetivo poder lograr o constituir o crear o tener o explotar o operar un pequeño bar restaurante ¿no? eso es lo que eso a lo que el el medio español se enfoca y se dirige ¿por qué? porque eh es su costumbre porque aquí en en Europa es muy diferente a Perú aquí eh en en España lo que lo que pretende es que todas las personas por ejemplo por los por los tiempos por los climas y demás todas las personas en un se van a un bar a tomar aunque sea un café con leche a comerse a un una bollería una napolitana un no hayamos decir una tarta para que ustedes me entiendan a tomarse una Coca-Cola a irse por la tarde de repente a tomarse alguna cerveza sin necesidad de de poco de de poder eh esto exagerado ¿no? Entonces como es su costumbre ellos piensan siempre en que la mayor fuente de generación de ingresos eh alternos o no a lo que a sus actividades es a través de un bar viendo eso y estando ya aquí en España pues no eh apuntamos a hacer una evaluación de un estudio de mercado que nos arrojó que efectivamente el el negocio de hostelería es muy rentable en España y nos aventuramos a invertir es por eso que se que que a ver permíteme que creamos trae consulting SL en el cual nos hemos hecho y nos hemos puesto a cargo de la cafetería Barla Nuestra en uno de los de los lugares más céntricos y más exclusivos de Madrid como es en Paseo de la Castellana ¿no? ahí como podrán ver es un es un lugar que le hemos querido dar un tono apacible cálido con 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 luces bajas con un color llamativo porque está en toda una esquina que da a cuatro calles ¿no? con una terraza ¿no? que le que le permita pues disfrutar del del sol también tenemos para que no cuando cuando llueve porque suele llover mucho por por estos lados eh no no moje la terraza a dar una variedad de de servicios ¿no? como 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 son pues un café totalmente ecológico ¿no? que no lo encuentran así nomás en en cualquier barro restaurante un servicio exclusivo y un y unos productos que vayan tanto desde lo más mínimo como puede ser eh desde una napolitana o una tarta o una bollería hasta algo más complejo que podría ser a través de un vino de un licor de un de un cinebra que también pues suelen eh tomarlo mucho aquí en España ¿no? al al principio eh como todo negocio eh cuesta al arrancar hay que hay que también eh ser eh cautos también en las inversiones que te va a realizar hay que ser muy cuidadoso también y escrupuloso y y y y muy 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 al pie de de lo que uno se ha proyectado y se ha presupuestado ¿no? pero después de ello el éxito viene viene seguido ¿no? viene seguido viene ahí mismo eh no me quiero extender mucho porque ya creo que vamos a estar en hora pero para que ustedes me puedan preguntar lo lo que ustedes quieran ¿no? eh bueno paso rápidamente eh vamos de en este restaurante bar que está en una zona exclusiva vale de bebidas calientes refrescos raciones bocadillos desayunos bebidas embutidos etcétera ¿no? y ya para terminar solamente le pego al al profesor un minuto porque quiero brindarle con ustedes cuáles han sido nuestras claves y nuestro relativo éxito en en Europa primero identificar las necesidades por ejemplo si estamos en tiempo de crisis o lo que sea hay que hay que ver si el producto o el servicio que yo le ofrezco lo ahorren se ahorra en tiempo y si el producto que también ofrezco es de repente en el en el lugar apropiado es de paso o quieren ¿no? eh disfrutar o o es más de de fondo ¿no? segundo hay que identificar los problemas que afectan directa o indirectamente a tus potenciales clientes hay que identificar los deseos no son de carácter urgente pero que los clientes quieren poseer o experimentar hay que fijarnos siempre en la competencia hay que analizar cómo nos ayuda a las tendencias del mercado hay que focalizarnos en nuestros clientes insatisfechos porque de ellos aprendemos y a partir de ellos generamos los cambios hay que relacionarnos siempre con nuestro entorno empresarial a través del networking y hoy en día es necesario definitivamente y yo opuesto a ello porque vengo del mundo digital utilizar siempre un plan de medios ¿no? y capacitarse también constantemente nosotros hemos pasado por las aulas y hemos estudiado y bueno ustedes se encuentran todavía estudiando y coincidirán conmigo que sin los fundamentos sin la teoría no podemos desarrollar y no vamos a poder cumplir los sueños que deseamos porque si no sabemos cómo hacerlo no podemos ponerlo en práctica y termino con una frase de nuestro gran ilustre pensador de la época como Steve Jobs si tú no trabajas por tus sueños alguien te contratará para que trabajes muchas gracias queridos alumnos por escucharme y estoy aquí dispuesto a resolver todas sus dudas adelante profesor muchas gracias Javier excelente presentación y más un poco contando tu experiencia a ver a los estudiantes si me podrían hacer llegar algunas preguntas o alistan sus preguntas mientras tanto Javier no sé si podrías contar alguna experiencia por ejemplo en qué medida tu empresa de hecho que has hecho empresa aquí en Lima o en el Perú y también has hecho empresa en España en qué medida puede usted o ustedes intermediar algunos emprendimientos has contado tu experiencia de que están ustedes poniendo me parece algo así como una cafetería allá en España y te escuché en paseo castellana pues que es la zona más como decimos aquí en Lima la zona más pituca por decir algún término entonces eso significa que te va a ir muy bien Javier a ver pero la pregunta es en qué medida tu empresa puede intermediar emprendimiento de otras de otras personas de otras empresas que quieren colocar sus productos a España porque España pues hay mucha colonia muchos muchos paisanos nuestros en Madrid en Barcelona también entonces en qué medida tu empresa puede apoyar estos emprendimientos más como intermediación ¿no? Sí totalmente de acuerdo y ese es uno de los objetivos y el siguiente paso que queremos dar ¿no? Primero experimentar nosotros conocer el mercado conocer nuestro entorno hacer la mejora y comenzar a introducir empresas peruanas así como lo hice en algún momento de España a Perú ahora lo quiero hacer al revés de Perú a España ¿no? y vamos a poder facilitarlo a través de vamos a crear un nuevo aplicativo donde los pequeños empresarios ojalá que también podamos seguir teniendo el apoyo de Mastercard puedan dar ese salto internacional y poder ofrecer sus servicios y sus productos fuera de las fronteras peruanas correcto correcto y en ese sentido ustedes ¿qué política han implementado? me refiero ¿van a ser como broker? ¿van a ser intermediario? ¿van a cobrar comisión? ¿cómo ustedes intervienen? si por ejemplo por decir un ejemplo yo tengo una pequeña empresa que hace chocolates aquí en el Perú y quiero colocar a España cumpliendo las regulaciones obviamente la pregunta es ¿cómo ustedes pueden intervenir? ¿como broker? ¿como intermediario? ¿quién hace la factura? ¿la empresa peruana del emprendedor? ¿o cómo sería? Sí nosotros nosotros ahí atuamos como intermediario lógicamente y la la facturación sería directamente si es el si se llega al éxito al producto o la introducción del servicio producto que quieran que quieran traspasar la frontera lógicamente lo hará la empresa peruana nosotros ahí estamos planteando una escala de remuneraciones de honorarios por la consecución exitosa de la introducción del producto o servicio que quieran estar presente en el mercado español excelente excelente aquí estoy viendo otro a ver Javier ya con el tiempo que tienes allá en España podrías indicarnos cuál es el perfil del consumidor español o sea entiendo que en España también pues bueno a mí me llama la atención o me llamó la atención de España el orden el orden pues me llamó mucho la atención por ejemplo que en zonas de Madrid hay vehículos con gasolina que no pueden ingresar me llamó la atención que sólo está reservado para vehículos eléctricos entonces yo que manejaba un auto un auto con gasolina pues por por no conocer la zona me gané una papeleta entonces me llamó la atención mucho el orden casi en los grifos ya no hay como aquí todavía tenemos los griferos existe el autoservicio entonces nos podrías indicar cuál es el perfil del consumidor español ya sea por zonas o por regiones así es el perfil español como evidentemente en cualquier mercado del mundo pues difiere la necesidad y va por zonas lo que yo te puedo explicar y lo que sé un poco y lo que estoy más al detalle más al corriente es en la zona aquí de la capital de España que es Madrid el consumidor español suele ser muy exigente pero también suele suele querer exigir en base a un mejor servicio lo que buscan todo el consumidor español es el servicio por ejemplo yo en el restaurante mis vecinos también tienen bares y son de comida española otros tengo de comida italiana otros tengo de comida asiática muy gourmet muy alto standing pero el servicio difiere mucho al servicio peruano porque nosotros le damos cercanía calidez confianza a través de eso ya el cliente repite y se fideliza y ya quedaría ahí en un plano contiguo también el producto y el servicio que también tiene que ser bueno a partir de ahí ya tienes ganado al consumidor español excelente excelente Javier creo que aquí hay una última que por interno me preguntan me dicen quisiera algún contacto me dice quisiera algún contacto me parece que la pregunta lo que quiere es si podría poner alguna si es que está permitido obviamente su correo en la pantalla porque me parece que algunos estudiantes quieren emprender algún negocio en España y si es que le podría ayudar me dice aquí sí claro que sí pongo pongo mi ahí está para todos ustedes no sé si lo ven mi correo electrónico y mi contacto ¿no? listo listo ya que no hay más preguntas Javier excelente tu presentación en realidad ha sido muy corto pero has contado tu experiencia de una manera muy particular digo particular contando cómo puedes o cómo has iniciado tu experiencia en el Perú cómo has iniciado tu experiencia también en España y ahora que veo que tu negocio ha crecido mucho así es que estimados estudiantes agradezco su asistencia su participación con algunas preguntas por interno y también a los profesores y autoridades por su asistencia en nombre de la facultad y de nuestro decano el señor Daniel Valera Loza te agradecemos Javier por tu participación y por tu tiempo entiendo que ya allá es muy muy tarde y te haremos llegar los el certificado de reconocimiento por los canales correspondientes así que muchas gracias nuevamente Javier no sé si tienes algo que agregar sí muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias profesor por la presentación al rector y mucho ánimo mucho ánimo en estos tiempos difíciles que siempre vendrán pero siempre hay oportunidades que vamos a ir detectando y que debemos creo que tomar ánimo a toda la comunidad estudiantil de la Universidad San Martín de Porres a que logren sus sueños a que logren sus sueños y los persigan no desistan no es fácil no es fácil pero si lo hacemos constantemente lo van a lograr y eso va a ser un orgullo no sólo para la familia sino también para el país cuando uno está afuera ánimo jóvenes los animo a que crean empresa muchas gracias profesor excelente Javier un abrazo a la distancia y muchas gracias también a los estudiantes y a los colegas un abrazo hasta luego gracias gracias